La deputada de Luis Pascal. Gracias, presidente. Tres minutos. Sí, tres minutos. Gracias, presidente. La verdad es que, por un lado, nos alegramos que realmente por fin hayamos llegado a este momento en que vamos a votar una ley que los consejeros regionales van a ser elegidos directamente. No cabe duda que la ciudadanía hace mucho rato que lo viene pidiendo y no solamente pidiendo en que los consejeros regionales sean electos y conocidos por ello, porque hoy día prácticamente no son conocidos, sino también en que los gobiernos regionales tengan una mirada distinta de lo que es el desarrollo de la región. Yo creo que esta situación en que nos encontramos y que estamos contentos de elegir a los consejeros regionales no cabe duda que nos deja todavía una gran tarea de demanda de la ciudadanía, que es hacer una reforma seria de lo que es el gobierno regional. Como bien decía el diputado Díaz, nosotros decimos que con esto descentralizamos y regionalizamos. La verdad es que poco es lo que se descentraliza y poco es lo que se regionaliza eligiendo a estos representantes por la ciudadanía. Cuando todavía tenemos la manera de mirar el desarrollo de las regiones, y quiero decirle a la diputada Marta Isasi, que quienes vivimos en la región metropolitana también somos regiones, y quienes vivimos en las provincias de la región metropolitana, tenemos a veces más dificultades para desarrollar nuestro trabajo que lo que tienen las regiones que están más alejadas porque nos consideran menos. Somos los patrocinadores de la ciudad de Santiago, y por lo tanto vivimos en región también. La región metropolitana es una región. Y continuando con el tema de los consejeros regionales, creo que realmente, si bien avanzamos, desgraciadamente quedan con menos capacidad de resolución que lo que ellos tienen en el día de hoy. Y por lo tanto estamos eligiéndolas sin darles ya las posibilidades de influir realmente en el gobierno regional y poder mirar de una manera distinta que lo que es ya el desarrollo de las diferentes comunas y provincias de las cuales se compone la región. Esa parte en que me hubiera gustado que hubiera venido en este proyecto fue sacada en su momento, dado a que para llegar a un acuerdo de elegirlo democráticamente a través de la ciudadanía, los consejeros regionales, hubo que cercenar el proyecto original que iba. Y lo pendiente que nos queda, que es mucho más este, es que sea elegido el presidente del gobierno regional, ya sea el intendente o presidente, que realmente no quede en mano ya de una persona propuesta por el gobierno de Tumno. Creo que realmente la manera que van a poder avanzar en el desarrollo de nuestras regiones es cuando realmente democraticemos en totalidad lo que es el gobierno de la región. Y para eso realmente necesitamos entregar las facultades necesarias porque va a ser la manera en que van a ser conocidos y reconocidos los consejeros regionales en el desarrollo de cada una de nuestras comunas. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. A continuación, le ofrecio la palabra al diputado Fernando Mesa. Gracias.